Ya estamos de regreso y por supuesto les tengo una noticia maravillosa porque McDonald's siempre nos sorprende con delicias, con innovación y por supuesto trae su nueva línea Mac Crispy Chicken que por supuesto también la vamos a presentar en este momento para que la puedan conocer para esos paradares exquisitos Me encuentro en este momento con Cecilia Áviles, gerente de marketing de McDonald's y Matías Barriga, chef, por supuesto que nos va a deleitar con estas maravillas Ceci, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de esta nueva línea Gracias Jackie, hola a todos y contenta de estar aquí Sí, bueno, estamos presentando la nueva línea Mac Crispy Chicken de McDonald's con tres diferentes opciones deliciosas Tenemos la clásica, la deluxe y la spicy Perfecto, cuéntame un poquito de los ingredientes de cada una para que las vayamos conociendo Sí, mira, tiene diferentes ingredientes pero sobre todo un filete de pechuga de pollo, 100% filete de pechuga de pollo 100% que rico para los amantes de pollo Te cuento Ceci que yo soy fanática del pollo, solo compro las hamburguesas de pollo de McDonald's entonces esto viene perfecto para mí Es una pechuga empanizada, tiene salsa spicy, vegetales y un delicioso pan de papa producido localmente ¿Pan de papa? ¿Cómo es pan de papa? Para los que no saben, cuéntanos un poquito de eso Bueno, es un pan hecho a base de harina de papa que te da una experiencia diferente en tu paladar cuando lo combinas justamente con el sabor del pollo, todo calientito ¡Qué rico! Dios mío, ya lo vamos a probar entonces entonces me voy con Matías para que vamos preparando y me cuente un poquito, ¿cuál vamos a hacer primero? Perfecto, bueno, primero vamos a hacer la Mac Crispy Chicken Clásica La clásica, perfecto Vamos preparándolo y me vas contando de cada uno de los ingredientes Vamos a empezar con nuestro pan Como comentó Ceci, este es un pan hecho a base de harina de papa Por acá tenemos lo que viene a llamarse la tapa y la corona ¡Listo! Pues esos nuestros ingredientes van ubicados en la corona Para la clásica necesitamos mantequilla que la vamos a colocar con la... esta de aquí Vamos a coger así un poquito y le vamos a untar, ¿no es cierto? Vamos a untar... ¡Ay, qué rico! Dios mío Una mantequilla cremosa ¡Mira cómo se desparce ahí! ¡Qué delicia! Dejemos... correcto, vamos a poner en nuestros dos panes Esto es una tortura para mí, créanme Vamos a poner... Yo soy fanática de todo esto Bueno, ahora vamos a poner nuestros picles Te cuento, los picles de estos son únicos de esta nueva línea ya que son mucho más crujientes y son ondulados ¡Qué rico! Son buenísimos ¿Qué opinas, Matías, tú como chef de esta fusión maravillosa que ha hecho McDonald's? Yo creo que McDonald's siempre destaca, ¿no? La jugosidad de sus ingredientes y más que todo la frescura Yo creo que todo lo que manejan ellos son ingredientes súper frescos Lo que vuelve pues a McDonald's y a las hamburguesas tan buenas como son, ¿no? Así es, y por eso son los líderes Correcto Bueno, ahora vamos a poner nuestra pechuga 100% pechuga de pollo, imagínense Dios mío, qué rico Increíble ¡Jugosita! ¡Ay, qué rico! ¡Dios mío! Correcto Y cerramos con nuestra tapa y nuestra clásica está... ¡Lista! ¡Qué maravilloso! Dios mío ¿Y qué te parece esta fusión del pan de papa con la pechuga 100% de pollo? Yo creo que los dos sabores se complementan increíble La verdad es que yo nunca había probado un pan de papa Pero al probarlo se mezcla con la pechuga ¡Qué rico! Dios mío Entonces ya saben, ya pueden degustar de una de estas hamburguesas de esta línea maravillosa Vamos con la segunda ¿Cuál vamos a preparar ahora? Ahora vamos a preparar la Deluxe Deluxe ¿Qué tiene la Deluxe? Bueno, la Deluxe es hecha igualmente a base de nuestro pan de harina de papa Pero ahorita vamos a ponerle la mayonesa Esta es una mayonesa blanca cremosa Cremosa también, qué rico Igual la ponemos en la parte de la corona Mayonesa casera Mayonesa casera, correcto Vamos a agregarle un poquito de lechuga igual Lechuga súper fresca, nomás miren esa Ahí está Crescura ¿Correcto? Esta es la Deluxe Deluxe De esta nueva línea Mac Crispy Chicken Agregamos nuestros tomatitos Tomatitos Y terminamos nuevamente con el manjar de los dioses Qué rico, Dios mío, que no puede faltar No puede faltar Y pues está lista nuestra Deluxe Ahí está nuestra hamburguesa Deluxe Ceci, esto es 100% pechuga Cuéntame bien esto para que la gente tenga claro Que a veces dice No, no creo McDonald's trae esta pechuga 100% pechuga Correcto, es muslo entero Y este muslo es justamente espileteado Y así es como se logra Y empanizado, crujiente Empanizado, crujiente y jugoso Ceci, ¿cómo hace para estar aquí todos los días Con estas hamburguesas Con esta maravilla, esta tentación Qué maravilla, Matías Preparemos la última hamburguesa Para ver qué ingredientes tiene Y que la gente conozca esta maravilla Correcto, bueno Ahora vamos a preparar La Mac Chicken Gripping Spicy Que yo creo que es una de las Favoritas de la gente De las favoritas mías Más que de la gente Porque a la gente le gustan todas Sí, es verdad, es verdad Bueno A ver, a ver, vamos a ver Para esta deliciosa hamburguesa Lo que vamos a usar es una salsa picante Esta es una salsa hecha ¿Es muy picante o es suave? Para que la gente sepa igual Normal, normal No es muy picante No, porque si es muy picante no Es normal Normal, correcto Tiene un picante rico Correcto Es una salsa hecha a base de chiles habaneros con especies Ya Correcto Por eso le da pues el tono un poco rojito Igualmente vamos a comer Justamente ayer estuvieron en el lanzamiento Está libre Sí, en el lanzamiento en Guayaquil Y el día miércoles estuvimos en Quito Haciendo el lanzamiento Ay, ¿cómo les fue? Yo vi por las redes sociales que era una locura Qué maravilla Una locura, la gente le gustó Los invitamos a todos a probar Qué team justamente son Si son Spice, si son clásicos, si son deluxe Y como dijo Matías A la gente le gustó todo Dijeron team todas las anteriores Team todas las anteriores Definitivamente Correcto Bueno, te sigo comentando A ver, vamos comentando entonces De esta hamburguesa más picantita Un poco más picante Ya tenemos puesta nuestra base Ya Esta base más picantita Nuestra base Spice Correcto Igualmente vamos a terminar con unos pickles Súper crujientes, ondulados, jugosos igualmente Y pues nuevamente El manjar de los dioses Dios mío, el manjar de los dioses Fanáticos del pollo McDonald's trae esta innovadora línea Maravillosa Así que ahora solo queda disfrutar Y como dijo Ceci Ustedes ahí pueden comentar De qué ¿Cuál es la línea de ustedes? Es el team ¿Cuál es el team? ¿De qué team son? ¿De Spice, deluxe o clásica? La clásica ¿Tú Ceci cuál eres? A ver Yo soy Spice Me encanta el Spice ¿Y tú también? Yo también me quiero por Spice Yo me voy por deluxe Yo me voy por deluxe Pero nos vamos a quedar degustando estas maravillas Que me encanta Bueno, tienen entrega a domicilio Como siempre Todas las opciones para los clientes Que es lo importante Así que qué maravilla Qué maravilla que podamos disfrutar De estas hamburguesas maravillosas ¿En cualquier McDonald's las pueden encontrar? Sí, en los 29 restaurantes a nivel nacional También por delivery Automax El Automax Y McDonald's App Así es McDonald's App también Así que ya saben Pueden disfrutar de estas maravillas Gracias Ceci Gracias Matías por acompañarnos Nos vamos a quedar disfrutando De estas delicias A ver, me voy a probar una ¿Cuál es la deluxe? ¿A dónde está? A ver Deluxe la tenemos Yo voy por la deluxe Eso es Qué rico, Dios mío Es que yo siempre digo El público tiene que ver Cómo uno disfruta de esta maravilla Dios mío Para traspasar todo este sabor Así que me voy a probar Y nos vamos con Gaby Nos vamos con Gaby Que tiene más información A ver, voy aquí, voy aquí Para que vean esta delicia Qué rico